Hola que tal, recibe mi serenata, pues canto aquí en tu ventana canciones de amor, así te quiero yo. Como este ángel que cuida su cielo, con su espada y con su corazón, con detalles, palabras bonitas, con mucho valor seré tu protector. Yo soy la tentación, soy el que sonar, saca tu cuerpo y tu mente, quien quiere besarte, así de repente morderte los labios, quitarte la ropa y en unos minutos estar haciendo el amor. No hagas caso del mar, yo te quiero amar. Y yo te quiero pasear en mi troca blindada, con mis camaradas en el malecón, haciendo caravana, tomando bufana, hasta que salga el sol. Escúchame, ese hombre te va a lastimar, es un vago creado por el mal que no sabe querer, como te quiero yo. Como este ángel que cuida su cielo, con su espada y con su corazón, con detalles, palabras bonitas, con mucho valor seré tu protector. No hagas caso del mar, yo te quiero amar. Ese angelito ya me enfadó, sus versilerías ya no está la moda, su espada la cambio por una pistola, sus versos por unas pocas de caricias, canciones de amor, por noches de pasión. Y yo te quiero pasear en mi troca blindada, con mis camaradas en el malecón, haciendo caravana, tomando mordana, hasta que salga el sol. Te doy mi corazón, te doy mi corazón, yo te doy diversión, cuál es tu decisión. Te doy mi corazón, yo te doy diversión, cuál es tu decisión. ¡Gracias!